Me gusta los ojos, mea morir la ceniza Yo te olvido, me haces un señal Y yo sé que no existe, como un niño tan quieto Que me atrapa tus sueños, te voy a mirar y no me debo escapar Estoy ilusión, ganando el corazón Estoy asesorada porque pienso un amor Sentiendo a la espera, pensé así porque No me agradecer, porque no quiero ver Tu amor No me digas, no me sabes Esos besos que te daban Los felices en los malos Están bien, no me sabes No me agradecer, no me amas No estaré conmigo, no eres buena Y aquí estoy en tu otro Que nunca lo correspondes Porque sabes que nunca existirá En tu corazón, ya no me enamoré Y aquí te beso como yo He enamorado de tú Un bien enamorado de ti No sé, ya no sé He enamorado He enamorado de mi corazón Son consistent Un bien enamorado Esa sécuridad Justup этого Sin perdón Son�ame, no me enamoré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!